Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video, casi el mismo día que hemos grabado varios, pero les queremos mostrar en otro video esto, resulta que es que la señora que acaba de llegar, bueno, la familia, una persona de sus cumpleaños y como parte de su cumpleaños quisieron venir para acá también para conocernos, que padre, la verdad, muy, muy padre, y aparte aquí la familia que les va a tocar las mañanitas, ¿qué tal, eh? Y no, no saben, ahorita me acaban de decir, oh, que van a cantarle las mañanitas, y no saben, ellos nos conocen mucho porque ven los videos y se sienten como en familia, y para cuando vienen acá, igualmente, pues se les trata, aquí siempre la familia es bien amable, entonces, ahorita van a ver. En el video pasado ustedes vieron que hicimos los chucharrones, entonces ya llegaron como al último, pero todavía hay aguacate, que ya se mantojo, eh, la segunda ronda, el aguacate, y están preparando para aquí nuestros amigos que llegaron de Texcoco, pues, ofrecerles. Ellos quieren saludar al tatita, porque lo ven mucho en los videos también, y pues es este, algo muy bonito para nosotros que el tatita esté presente en los videos, pero casi no escucha ya, por eso a veces es la dificultad para, para entender. Y ahí le explican un poquito de quiénes son, de dónde vienen, todo. Que vienen de Texcoco, entonces les está diciendo. Es un poquito difícil para hablarle, pero sí logra entender. Qué bueno que vienen a saludarlos, ¿no? Mucho gusto. Gracias. Chir, ellos también vienen de por allá? ¿Qué son? ¿De quién es? ¿Mamá o...? Sí, es mi mamá, es mi mamá la que está cumpliendo años, cumple 58. Ah, qué lindo. Él es mi papá. Sí. Ella, estoy utilizando. Ella es mi prometida. Ah, qué bien, qué bien. Ahí los vamos a invitar a la boda, a ver si se acompañan. Perfecto, las tradiciones de por allá. Sí. Pues la verdad es que no es tan tradicional. No es tan bonito, la verdad. Ajá. Pero esperamos que sí. Ah, muchas gracias. Es un padre. Muchas gracias. Es un acompañante hacia adelante. Venimos de Texcoco. Sí. No, pues muchas gracias por la visita. No, gracias a ustedes por recibirnos. Sí. Y una disculpa porque así llegar sin avisar. No te preocupes. Pero pues no pasan el teléfono también para avisar. Sí, es que a veces es tan difícil comunicarse con todos, pero bueno, sí, muchas gracias por venir. Sí, teníamos miedo de que fuéramos a venir y que no estuvieran, porque hemos visto videos donde vienen a visitarlos y ya no están o no vinieron ese fin de semana. Ah, miren, miren. Dije, pues vamos a ver, a ver qué tal. Digo, el plan es ir allá a Paracho, a comprar unas cositas, a ver qué tal, a dar la vuelta. Hay mucho que ver. Sí, sí, la verdad es que en los videos hemos visto que está muy bonito. Sí, y en la noche también los taquitos y todo. De hecho, sí, la idea es como ir ahorita en la noche a ver qué tal, caminar ahí. El pan y todo. Ah, sí, queremos comprar pan. Sí, el pan. Nosotros hemos probado pan de, ¿de dónde es el pan? De queréndaro. De queréndaro. Ah, queréndaro. Está muy rico. Acámbaro. Y este, y sí, está muy bueno. Sí, muy bueno. Sabe mucha variedad ahorita en la noche. A ver si les va a quedar pues estómago ahorita. No, sí, no, sí, adelante. Sí. Muchas gracias. Permiso, permiso. Pásenlo a sentarse. Ah, de hecho, ¿qué dijeron? Nos traemos los refrescos aquí para la familia. Sí, sí, es lo que dicen. Es que ya se la saben. Los videos pues saben que a veces vienen así. A ver, cuñada, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es? Para un, este, mantil. ¿Un mantil? Sí. Se ve muy grande, ¿no? Ajá. ¿Quién lo hace? ¿Tú y quién más? Sí, nomás yo. Ah, nomás tú. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y eso es donde lo adquieren? ¿Con la página de Florita? Sí. En Tzitzik, rapa tradicional, purépecha. En Tzitzik, rapa tradicional, mira. Ajá. Ajá. Pues ya saben. Ahí está, lista. ¿Ustedes están viendo allá? No la mataría en el pastel. Allá es lo que viene. La señora no sabe nada, ¿eh? Ahí está. ¿Eh, la señora? ¿Qué tal? ¿Qué es el buen samaritano? No sabe nada, ¿eh? No sabe nada, ¿eh? No sabe nada. No sabe nada, ¿eh? 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 que ya amaneció burlaron cuatro palomas por toditas las ciudades hoy por ser día de tu fiesta te deseamos felicidades de las estrellas del cielo quisiera abatártelo una para saludarte y otra para decirte adiós en este precioso día de alegría y felicidad damos gracias al eterno porque un año más será la emoción ahora sí vivió en carne propia los videos ya los vivió que sí es cierto cuando se pone uno sentimental aquí sí es cierto sí 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 muchas gracias muchas gracias muchas gracias los muchachos pues la familia también así es la familia Aquí, así es mi familia Purépecha. ¿Qué tal? Pues aquí estamos arriba, con mi Purépecha y mi cuñada. ¿Qué tal de casualidad? Esta criatura del señor aquí anda. Que ya casi, ya casi sale. ¿Cómo vas a andar ahí? A su mamá, dándole dolores y nomás no quiere salir. Ya menos nos da la sorpresa. Pero bueno, queremos aprovechar esta oportunidad porque era un deseo, tanto de Hernández como el mío, regalarle algo a mi hermana. Por 10 de mayo. Ella tiene a sus niñas chiquitas todavía, con comodidad de media toda la posa. Las niñas no pueden aún regalarle nada a su mamá. Y entonces, pues como que tuve ese deseo de obsequiarle algo. Y pues aquí, en este momento... ¿Unos meses? ¿Un mes después o un mes y medio después? Un motivo por el día de las mamás. Me hubiera gustado estar aquí para que yo también recibiera algo ese día. Pero no sale la oportunidad por nuestros trabajos y porque cae entre semana. Entonces, pues... Quiero entregarle algo y espero que le guste mucho y pues que lo disfrute. Ay... Es su verano del día de mayo. Y ya este... Pues que lo espero. Algo que le debe de gustar a una purépecha, ¿no? Sí. Vieron lo que no estaba gustando. ¿Ah, sí? Mira, lo estaba viendo. Mira, es que ahora en la plaza estaba una señora vendiendo y me gustó este color. Ah, ¿sí? Sí. Mira que bueno. Entonces, pues, ahí hicimos hacer este obsequio y pues espero que sea desagradable. No, pues feliz día. Fue el feliz día atrasado de la madre. Ay, sí. Gracias, cuñado. No hay de qué. No hay de queso. Bueno, así rápidamente quería mostrarles un poquito que también vinieron a comprar un rebozo. Bueno, porque en su cumpleaños se quería comprarle un rebozo. Dice, me voy a llevar todos. Ah, son más grandes y estas son los chavos. Ah, qué lindo. Pero aquí les están mostrando los trabajos artesanales que hacen. Bien padre. Ah, eso es más tardado. Es bien bonito. Sí, son los de... Tan finitos de este se les llama como unipto. Ah, muy bonito. Y es del mismo modelo con que hacen esto. Sí, sí. No, pero este es con uno y las puntas con otro, ¿no? Este es el estilo de algo. Y este es el estilo de seda. Ah, sí, bueno, sí, sí. Sí, sí, sí. Y allá, por ejemplo, están haciendo los rebozos. Ahí está la francesita haciendo. Y está el montón de rebozos ahí, ¿no? Y aquí están todos los rebozos. Y bueno, pues aquí sigue la venta. Pero vean quién va entrando ahí, mi cuñada. No se parecía, no se conocía. ¿A dónde vas, eh? ¿A dónde vas? Ah, no, pues sí. Bueno, después de que los suscriptores, pues ya se retiraron. Estábamos allá arriba, ya no nos dimos cuenta. Este, pues aquí están. Trabaja y trabaja. Las chicas, tanto en el rebozo como ópara, se le dice aquí esto. Ópara quiere decir como... Tejiendo. Tejiendo. El urukum, también están haciendo urukum, que es haciendo las puntas. Es que urukum es cuando lo tejen, empalman, como aquello. Ella está en urukumum. Empalmar. Y ese es diferente. Ese es algo nuevo, diferente. Algo nueva. Y ella está cuidando al niño. Y cuidando al niño. Está bien. Y saben, una de las cosas más difíciles que me toca hacer aquí. Ustedes, a ver, piénselo tantito. ¿Qué es algo difícil que Hernanditos hace aquí? O lo que más le cuesta trabajar. Cuando llaman Hernanditos. No, y me lo dice mucho. Me lo dice mucho ella, me lo recuerda mucho ella. Bañarse aquí. ¿Cómo bañarse? Siempre que me ve y me ve así, no sé cómo me ve. Me dice, ¿se va a bañar, tío Olal? Y yo, ¿por qué? Ahora sí se va a bañar, tío Olal. ¿Por qué? ¿Qué tengo de mal o qué? ¿Qué me viste? No sé. Es que porque le digo, como... Allí en Colima todos los días se bañan. Pues le digo, tío Olal. Ah, sí. Es que ya está calientito todo. Y aquí está bien frío. Pero ahorita... Pero se me bañan. Ah, me siento como en Colima. La verdad. Me siento como en Colima. Entonces quiero bañarme. O sea, es que está en Colima. No, en diciembre. No, cuando ni en denerme. Aquí hace más calor que Colima. O está igual que Lili. No, ya hace más calor, pero... Por lo menos, este clima ya es más familiar. Con permiso. Como por ejemplo, esto es de admirarse. Miren, el mateíto. Ya tiene mucho tiempo haciendo rebos. Y también está volviendo. Miren. El mateíto. ¿Qué tal, eh? Chicas, pongan atención. Un salteo. Un salteo de salteo 2. Sí, miren. No, y no es de que está posándola para foto, eh. Esto ya tiene rato. Yo a ver si llego y está así. ¿Y qué te gusta o qué onda? ¿Sí? Órale, qué bien. ¿Y si le sale bien o no? A ver ustedes. ¿Sí? Wow. ¿Ah, sí? ¿Y qué se gana con esto que está haciendo? Le paga dinero. ¿Ah, le paga? Ah, o sea, le gusta trabajar entonces. Para acompañar a la mujer. ¿Ah, sí? Entonces, chicas, olvídenlo. ¿Qué la novia dice? Me ponía la contratación de mi hija. A ver, disculpen ustedes. A veces tengo que ser espontáneo. Tengo que ser yo mismo. Oigan, y el pedido selfie de Lirio. ¿Por qué? No puedo vivir sin Lirio. No, pues sí. Lo sé. Igual. Cabo Lirio. Cabo Lirio. Cabo Lirio. ¿Qué quieres? Cabo Lirio. Vamos a bañarme. Ese que me va a dar ahorita para bañarme, eh. Cabo Lirio. Se acabó Lirio. Ahorita que veo a Estelita caminar así, me estoy acordando de la escena que te grabé hace mucho, más o menos por aquí. Así que, así caminabas. No, o sea, caminabas así, te dabas vueltas para un lado, para otro. Casi, porque dormía aquí en esta redonda. Y ya te ibas para allá y así. Y ahorita que la estoy viendo, me estoy acordando. Y siempre voy aquí. Así, con mandil y, y aunque sea otra playera, no la misma, de purépecha. A veces se pone el saco, o a veces nada más, o a veces nada más falda larga. Pero bueno, son recuerdos que se vienen a la mente ahorita que la veo así, despreocupada. Y aquí vamos a terminar este video. Esperemos les haya gustado, tanto como nosotros, esta sorpresa que ni nosotros sabíamos que iba a ocurrir el día de ahora. Y miren, esto pasó. Y bueno, pues ahorita yo me voy a ir a bañar. Hace calor, fíjense, hace calor acá en el pueblo. Bueno, y nunca hacía tanto calor como estos años. En serio. Y tantos años que hemos venido para acá. Bueno, que he venido, porque Estelita pues ya vivía aquí. Pero nunca había tocado. Ah, tener un ventilador. Tengo un ventilador por ahí. Y, o sea, no lo usamos tanto. Pero sin, como en casos muy extremos, a veces sí. Sí lo hemos utilizado. Pero bueno. Esperamos que les guste entonces. Y nos vemos hasta el próximo video. Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Y hasta luego.